Hola que tal mi gente, los saludos a mi amigo Gerardo Díaz y mi banda Gerarquía Nada mas por ahi para que esten atentos y para invitarlos nuevamente a que escuchen por ahi el correo del serio de los nuevos nuevecitos de mi banda Gerarquía y de las composiciones viejo tambien otro tema que esta por ahi para los mal agradecidos se los encargamos para los mal agradecidos y el correo del serio en todas las plataformas digitales por ahi para que le den like, arriba la manita y compartan compadre como no ahora con la empresa de puro fin arte music tambien viejo los saludos a mi amigo Gerardo Díaz y el de las composiciones viejo y mi banda Gerarquía ahi quedo eso ha grabado en el mañana que los sorpresos de la melodía de ver que la semana se va a ver tan como bueno que no hayan amado el pandilismo bien si hasta le alcanza el mando en el bosque no quiere ver es una hoje y se la alcanza el mando en el bosque no quiere ver no hayan amado el mando en el bosque no quiere ver es una vez que uno le ha quedado con el bosque no quiere ver ¡Ella palanca, pala de este perenol! ¡Y a las encuadras, y a las encuadras, y a las encuadras, no es tu amor! ¡Ella ropa mayor es tu albes, no es tu ciudad! ¡Que no nos haces con tu tienda y el larga! El vestido y el escuro se molesta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!